A nivel mundial, el 80% del comercio se transporta por vía marítima. Sin embargo, sólo el 31% del comercio exterior mexicano se maneja a través de los puertos. Para aprovechar este potencial, estamos impulsando las carreteras marítimas, el cabotaje y la educación náutica. Vamos a convertir a los puertos y la marina mercante en motores del desarrollo costero regional. Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Gobierno de México ¡Gracias!